Sí, como todos los que se han sumado a la U, pero bueno, estos son jugadores que tienen una jerarquía y un rendimiento a lo largo de los años que habla por sí solo. Tú los conoces, en Cristal, eso pesó mucho para que lleguen a la U? Bueno, esos son temas personales, lo importante es que están en la U, no importa quién lo hizo ni cómo se pasó, lo importante es que están en la U y que son jugadores de la U. La última, no te molesto. Ayer José Carvalho tuvo un mensaje claro con los hinchas que la número 27 tiene que ser en 2023. Bueno, sí, estuvimos ahí con los hinchas que siempre van a comienzo de todo el año y el compromiso de todo el que llega a la U sabe que es solo uno, tratar de ganar cada uno de los partidos que juegan. Manuel, lo de Urruti, ¿crees una situación de que va a ser peruano definitivamente? Bueno, está hoy día, lo hemos visto también, una comunicación de inmigración, así que él está en un proceso que ya está llegando a su fin, así que sí contamos con ello. Ese es un poco lo que han planteado, lo que decía peruano. Sí, es un proceso, como te digo, que nosotros venimos trabajando desde junio de este año y que ya está llegando a su tapa final. Ahora, de Urreña y este, el zaguero, ¿qué hay que esperar de ellos? De todos, de todos a esperar el máximo esfuerzo, la máxima entrega, el máximo profesionalismo. Creo que son conscientes todos al equipo donde han llegado. Hoy por hoy, Universitario pasa un momento en donde el jugador tiene todas las condiciones, como tiene que ser, no es nada especial, sino como tiene que ser, pero antes tal vez no se ha podido dar, para después ser exigido al máximo. Si uno ve en la vitrina, Manuel dice, la U se está reforzando de la mejor manera. ¿Han llegado refuerzos de primer nivel? Bueno, como te digo, hemos hecho un esfuerzo importante en tratar de evaluar muy bien a cada uno de los jugadores que ha llegado, bajo perfiles, y también algo que se debe saber, respetando el presupuesto, ¿no? Que ha sido el mismo que el año pasado. Y finalmente, esa situación, ¿no? El ilusionar al hincha, ¿no? Porque ya son más de 10 años que el equipo no logra ese título, ¿no? Entonces, el hincha dice, quiero ser campeón, ¿no? Pero es que eso siempre, ¿no? Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Como te digo, todos los que estamos universitarios, sabemos la obligación de que esto conlleva, más allá del pasivo con el que venimos, ¿no? De hace 20 años que las cosas no se han hecho bien, ¿no? No se han hecho bien para nada, ha generado una inestabilidad, tremenda, no se ha podido desarrollar ni un proceso, y lo único que da campeonatos consecutivamente son los proyectos y los procesos. No rezar, o no solo por el escudo, que es enorme en nuestro caso. Hay que tener un trabajo que respalde eso y que nos permita poder aspirar a conseguirlo con certeza. Y ese proceso está en marcha en la U. Sí, por supuesto, por supuesto que ese es el trabajo incansable que tenemos todos desde la cabeza de Jan, y ahora yo liderando la parte deportiva también. Inversión poca, pero saber elegir. Bueno, no sé si poca tampoco, pero lo que sí les digo es que, bueno, el presupuesto es igual al año pasado. Muchas gracias. 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 Gracias.